Ahorita que hablábamos de vencer el desamor, ¿qué creen? Bueno, vamos a poner una sección porque les encanta esto, ya nos lo habían pedido, porque nos encanta como es, es un poco una cuestión, no sé, no tan morbosa, pero es como curioso la necesidad que tenemos de repente de que te reúnes con alguien y empiezas a hablar y, oye, ¿cuántos años tiene? Pues es como de medirnos, ¿no? O sea, de medirnos ante los demás, de ver qué tanto ventaja le llevamos o qué tanto, ¿no? Exacto. Qué tantos años hay de diferencia, por ejemplo. Quisimos hacerlo esto como una sección por telenovela o por proyecto, a ver cómo le hacemos. Total de que hoy hablamos de vencer el desamor y las edades de los protagonistas de esta historia, ¿te parece? Y lo vamos comentando y lo vamos platicando. Mira, por ejemplo, ahí están las cuatro protagonistas, ¿no? Que son de diferentes edades en la vida real. Cuatro generaciones, ¿no? Exacto. Y entonces aquí están, podemos decir que Valentina Busurro, que tiene 20 años. Y en la novela tiene 14. Como 14 y 15. Qué tamaño de actriz, ¿eh? Esa muchacha. Pero aparte le ayuda mucho que está chiquita. Ajá. Y la cara muy infantil, ¿no? Todavía. Sí, 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 sí. Está preciosa. Luego sin maquillaje, pues, mucho más joven se ve. Fíjate que está preciosa, pero aparte, eh, me parece una gran actriz. O sea, a esa corta edad es una gran actriz. Tiene 20 años, ¿ok? O sea, no tiene la edad, pero sí la representa en la novela. Sí, sí la representa. Luego, Claudia Álvarez tiene 39. Ok. Tiene 39 años en la vida real. Y ahí hace un papel de 30. Sí, no, yo creo que sí ya pasaditos de los 30, ¿no? 32. Ajá. Sí se ve, ¿no? Porque tiene un niño, el niño tiene como 9 años, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ponle que lo tuvo a los 21, 22. Ajá. Ok. 39. O sea, si lo, si lo, si pega. Daniela Romo, que interpreta a Bárbara, eh, Albarrán, de Falcón, 61 años. Ok. Pues perfecto, ¿no? Es el personaje. Pero para mamá de David Cepeda. No podrías, bueno, a los 13. Pues, bueno, muy precoz, pero bueno. Pero aparte, Daniel, David, David Cepeda ya se ve grande para el personaje que hace, ¿no? Claro. Claro. Mira, Julia Urbini, que también la estamos viendo en la pantalla. Julia Urbini tiene 24 años. Ella está haciendo la edad exacta. Ok. Tiene 23 en la novela. Y los niños están muy chiquitos, ¿no? Ajá. Tiene 23, ella tiene 24. Que a mí me parece que también es muy tragaño, ¿sí? Yo la veo muy jovencita todavía en su cara. O sea, sí podría, si la ponen como de 17, te los da perfecto, ¿eh? Te los da perfecto. Ahora, vamos con... ¿Y Daniela? Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Vamos con David Cepeda. Ok. David Cepeda justamente tiene 47 años en la vida real. Ok. Entonces, sí, tuvo que haberlo tenido a los 14, Daniela Romo. Pues como la chavita, ¿no? Como la sobrina. Pues sí podía, sí puede. Sí podría, eh, ok. Pero él, siento que en la historia, aunque no nos dicen su edad, siento que en la historia nos están poniendo un nombre de treinta y tantos. Pues de la edad de... De... De Claudia, ¿no? De Claudia. Treinta y dos, treinta y tres. Ajá, ajá. Y Emanuel Palomares, en la vida real, tiene treinta. Ok. Tiene treinta años. Más o menos está bien, ¿no? Creo que lo ponen más jovencito. Veinticinco. Ajá. Bueno. De la edad de Dafne. Tú sí los da. Sí, sí, sí los da, sí los da, ¿no? ¿Y el güero? Y Juan Diego Covarrubias tiene treinta años en... Perdón, treinta y tres. Ok. Tiene treinta y tres años en la vida real. Juan Diego Covarrubias, más o menos, ¿no? La edad que se planteó. La edad de Claudia, en la historia. Y Altair Jarabo, fíjate que Altair Jarabo, sí me sorprendió. Tiene treinta y cuatro años. ¿Tampoco? Yo pensé que tenía más. ¿Tú pensabas que tenía más? Ajá. Pues Wikipedia dice que tiene treinta y cuatro. A ver, nuestros padranduleros se la saben de toditita. Sí tiene treinta y cuatro, Altair. A ver, vamos a... Sáquenos de esa duda razonable. O sea, que empezó muy jovencita. A lo mejor empezó muy jovencita y por eso es que lleva tanta trayectoria porque ya tiene sus buenos años de trayectoria. ¿Qué te gustan? Unos quince años de trayectoria que hubiera tenido entonces diecinueve cuando empezó. Pues a lo mejor sí. Pues puede ser. Probable. Dice Pisa Pisa que le encanta tu chamarra que qué marca es. Gracias. Guess. Guess. Claro. Ay, a Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? No, no sabe. Guess. Guess es la marca de la chamarra. Para los que preguntarín. ¿Qué más? Eh, ¿quién más? Eh, que tiene como treinta y cinco, treinta y siete, dice Daniel, ¿pero quién? Altair, ¿no? Estamos hablando de Altair Jarabo, que sí siento que no, eh, o sea, a mí me sorprendió ver la que tiene treinta y cuatro, dije, ok. Pues es que acuérdate que hizo de pareja, ya hizo de pareja con David Cepeda hace algunos años en el mismo de pasión. Entonces, y sí se veían como de la misma edad, ¿no? Pues. En aquel entonces. En aquel entonces.